Por Bahía. Muy buenas noches. El domingo en la audición habitual de Por Bahía, hablábamos con Ramiro Farpichini, director de tránsito, del impacto que ha tenido este anuncio de las fotomultas a través de los radares. Pero hoy queremos hablar en estos tres minutos sobre la cuestión general, vale decir, el comportamiento que tenemos los bahienses preocupados, pareciera, en hacer cada vez más caótico el tránsito en la ciudad. Ramiro, ¿por qué somos tan irresponsables, muchos de los automovilistas y de los peatones, para complicar el tránsito? Yo creo que el por qué debe ser bastante difícil de explicar, y debe ser más para un estudio de un sociólogo, un psicólogo. Pero me parece que hay en general este sentimiento de querer llegar rápido, inmediatamente a todos lados, y eso es un poco la causa de las velocidades que se desarrollan en la ciudad, y también de creer siempre que primero tengo derecho yo, o sea, yo nunca me equivoco y el que se equivoca en realidad siempre es el otro. Eso se ve en que es raro que alguien deje al de la derecha que pase primero, cuando es lo que dice la norma, por eso también tanta exigencia de semáforos, y después hay una gran condición a violar también el semáforo en rojo, por eso estamos obligados a poner el control del semáforo en rojo. Y es muy raro que el automovilista respete el derecho del peatón al cruzar. Y ese es otro punto. Y también el peatón se cree con derecho, como es peatón, a cruzar en cualquier lado. Ni siquiera respetas al semáforo peatonal que está destinado a él. Exactamente, exactamente. Sí, o incluso al mismo semáforo, aunque no haya semáforo peatonal, a esperar a que el semáforo se le ponga rojo al auto como para poder cruzar. O sea, esta actitud de cruzar siempre a mitad de cuadra, yo creo que es una suma de cosas, pero me parece que por eso un poco el tema de los radares viene, digamos, la intención fue, o sea, no están ya los radares puestos, faltan 60 días. Sí, sí, sí. Entonces un poco la intención fue empezar a discutir estas cosas un tiempo antes para ver si, aunque sea, digamos, sabiendo que si incumplo voy a tener que pagar 3.000 pesos, bueno, aunque sea por esa razón, empiezo a cumplir las normas. Yo hablaba hace un rato con otra persona del tema del cinturón de seguridad. Hace unos años nadie usaba el cinturón de seguridad. Durante un tiempo, se hizo una campaña importante, los inspectores en la calle nos retaban a los conductores. Me pasó. Y después se multó y hoy es casi una, no digo que el 100%, porque es muy difícil, pero incluso en los chicos es un hábito que la gente anda con el cinturón puesto. Bueno, yo creo que son hábitos que de a poco hay que ir cambiando en la ciudad. Gracias, Ramiro. No, por favor. Enseguida continuamos con la actualidad informativa. Gracias, Ramiro.